Buenas, buenas, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro. Gracias al Ayuntamiento y a la Delegación de Cultura por no suspender, por mantener esta actividad, porque hoy hablaremos de la Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña. Así es que, niños y niñas, padres y madres y todo el mundo que está viendo este programa, muchísimas gracias por estar allí y vamos a empezar a escuchar unos cuentos que nos dan una pista de nuestros derechos. ¡Bienvenidas! En la Declaración de los Niños y de la Niña dice que todos somos iguales. Así es que, este cuento, esta historia, va un poquito de eso. Y se llama El Furgón. Porque resulta ser que un buen día, en una plaza, en la ciudad, estaba todo el mundo jugando. Había una señora que estaba tejiendo, había un gato que estaba ahí maullando y saltando de rama en rama. Sí, de rama en rama. Era un gato que trepaba. Y allí estaban jugando todos los niños a la pelota, tomando un helado, cuando de repente... Niñu, 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 apareció un furgón. Y del furgón bajaron tres gendarmes serios, muy serios. Y de repente el gendarme empezó a gritar, ¡Documentos! ¡Control de identidad! ¡Documentos, por favor! Y muy serios los tres gendarmes. Golpearon el pie al suelo, golpearon el pie con el suelo. Y entonces, le dijeron a ella, a la señora que estaba tejiendo, ¡Documentos, señora! La señora que estaba tejiendo, les dijo, es que yo tengo mi documento aquí a dos calles, ¿por qué no me acompañáis? Lo recogemos y venimos. ¡Ajá! Dijo el gendarme muy ofuscado, con que no tiene documento, entonces, ¡al furgón! Y la señora quiso explicarle, pero no, ¡al furgón! Y allá la metieron en el furgón. Y antes de marcharse, nuevamente los gendarmes miraron para un lado y encontraron al gato travieso. Y el gendarme dijo, ¡Eh! Un gato verde no se ve por aquí, ¡tú no eres de aquí! ¡Documentos! Y el gato le dijo, que los gatos no tenemos documento, ¿cómo voy a tener yo documento? ¿No tienes documento? Pues entonces, también al furgón. Y así, la señora que tejía y el gato se metieron al furgón. Pero no se quedaron allí. Los gendarmes siguieron y encontraron a este pajarito. Y le dijeron, ¡Documento, documento, pajarito! El pajarito les explicó que los pajaritos no llevan documento, que los pajaritos... Que los pajaritos no llevan documento, pero que él podía quitarse unas plumas, escribir un documento y listo. Asunto arreglado. Pero el gendarme, ofuscado, enfadado, furioso, le dijo, ¡No! Lo cogió de las patitas y al furgón, también. Y ya estaban a punto de irse, cuando de repente, el niño que estaba jugando allí al tenis, al ping-pong, se subió al furgón detrás de toda esa gente. Los gendarmes, furiosos, le dijeron, ¡Ey, niño! ¿Qué haces ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué te subes al furgón? Y el niño le dijo, es que como todo el mundo había corrido, y como todo el mundo se está subiendo en el furgón, esta plaza quedaba muy triste. Así es que él prefería ir con sus amigos en el furgón. Los gendarmes quedaron desconcertados, se rascaron la cabeza, los bigotes... Miraron al niño, y justo en ese momento el niño también le dijo, ¡Ey, señor gendarme! Yo sé de buena fuente que el sol no es de aquí, porque esta mañana estaba en Asia y ahora está aquí. Ese sol no es de aquí, y yo creo que no tiene documento. El gendarme se puso muy contento, miró al sol y le dijo, ¡Documento, señor sol! El sol, ¿qué documento iba a tener? Así es que el gendarme dijo, ¡Al furgón! Y también metieron al sol en el furgón. Y los tres gendarmes, contentos de haber cumplido el deber, se congratularon. Y allí quedó solo la oscuridad, una plaza oscura, un pueblo oscuro, un sitio oscuro. El furgón, mientras tanto, empezó a hacerse la luz. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hay tantos países, tantas culturas en el mundo, que a veces me pregunto, ¿y si yo hubiera nacido en otro sitio? ¿Y si tú hubieras nacido en otro sitio? Este cuento, esta historia, va de que nos imaginemos en nacer aquí o allí, y nos vamos allá. Mira, imagina nacer en un sitio así, colorido, agradable. Imagínate que tú podrías haber nacido con la piel blanca o con la piel negra. O imagínate nacer en un lugar, en otro país, donde se hablara otra lengua, donde se dibujara de otra manera, donde se escribiera de otro modo. Imagínate nacer en un país donde la gente baila, se mueve en torno al fuego. Imagínate haber nacido en un país con mucha estrella, ser un crack, jugar descalzo. ¿Descalzo? Descalzo, sí, en un país donde la gente fuese muy, muy diferente y jugaran juegos que tú no juegas. Imagínate por un momento, nacer en un país donde pudieras tener vestidos lindos o casi no tener vestidos. Imagínate nacer en un país donde hay muchas selvas, ríos salvajes y donde uno anda con poca ropa, disfrutando de toda la selva, los frutos de la selva. Imagínate que podrías leer cuentos y poemas o también nacer en un sitio donde no haya libros y donde no se pueda leer. Imagínate tantas cosas podríamos imaginar, por ejemplo, donde comiéramos bien, comiéramos de una manera variada, pero también en sitios donde casi, casi no podrías comer. Imagínate, imagínate, imagínate vivir en un sitio donde de repente una guerra, una catástrofe, un huracán, lo invadiera todo y tuvieras que dejar tu país. Imagínate, imagínate todo eso. Por eso es bueno tener siempre las manos abiertas, el corazón, las manos abiertas, la sonrisa para recibir a otra gente. Porque imagínate, imagínate por un momento que ese pueblo, ese país y ese sitio donde hay guerra, donde hay huracanes, pueda ser tu casa y tú tuvieras que venir con tu familia a buscar otro sitio. Imagínate, imagínate, porque todos y cada uno queremos vivir en un sitio como este, de colores, de alegría, donde haya pan, donde haya libros y donde podamos disfrutar la vida. Imagínate, imagínate. Dicen que hay niños buenos y hay niños malos. Niñas buenas y niñas malas. Pero en realidad, lo único que interesa es que haya niños y niñas, ni buenos ni malas. Por eso, esta historia, este cuento va de una niña que se llama Nina. ¿Será buena? ¿Será mala? Lo vamos a descubrir. Pues sí, Nina era una niña buena. Era tan buena, tan buena, tan buena Nina, que cuando caminaba por la calle, escuchaba que la gente decía, ¡ay, pero qué buena es esa Nina! Y la abuela decía, ¡ay, Nina, la niña más buena! Incluso la madre decía, ¡ay, esta es mi hija más buena! Y todo el mundo decía que era buena. Claro, ¿por qué decían que era buena? Porque es que Nina hacía los deberes, las tareas del colegio, pintaba, tocaba el piano y era muy buena sobre todo porque a la hora de ir a dormir se iba a la cama, aunque no quisiera dormir y allí estaba acostada. Y así, día a día, ella se portaba tan bien, tan bien, tan bien. Era tan buena, tan buena, tan buena, que un tiempo después se cansó de ser tan buena. Porque ella, en el fondo, lo que quería era ser un poco granujilla, hacer cositas, pequeñas maldades, permitirse el lujo de hacer pequeñas maldades, pero como todo el mundo decía que era buena, no se animaba. Hasta que un día, un día empezó. Estoy harta de ser buena, dijo, y empezó a portarse un poquito mal. Y cada vez un poquito mal. Por ejemplo, empezó a pintarrajear las paredes, a colgarse del techo. ¡Ah! Mal, muy mal. La gente empezó a decir, uy, esa niña qué mala es, esa niña, oh, mira lo que está haciendo, oh, pero mira lo que hace esa niña, esa niña cada vez está más mala. Y así pasó de ser una niña buena a una niña mala, muy mala. Tanto que cuando iba a la casa de su tía a tomar el té, la tía le decía, oye niña, ¿por qué haces ruido con la boca? Y ella le decía, y le escupía a su tía, oh, cuánta maldad, decía la tía. Y todo el mundo empezó a llamarla, niña, la niña mala del pueblo. Y tanto fue así, que un día también la castigaron, feo. Tanto fue así, que un día la castigaron, no un día ni dos días, sino tres días, cuatro días, cinco días, hasta que ella terminó harta, harta, harta de ser mala. Y allí, castigada, se puso a pensar de que ella, niña, no era buena ni era mala. Ella lo único que quería hacer es andar por la vida, jugar y disfrutar. ¿Serán buenas? ¿Serán malas? No lo sabía. Eso era lo único que ella quería. Así es que un buen día se puso, se levantó, se puso el pijama, se lavó los dientes y empezó a hacer cosas que a ella le gustaban. Que si había que barrer, lo barría. Que si había que lavar los cubiertos, también lo hacía. Pero que si uno iba, si ella iba, pero si ella tenía que ir a jugar y a disfrutar, también lo hacía. Y desde ese día, la gente ya no dijo, niña es buena o niña es mala. La gente dice, ahí va Nina, la divertida. Y eso, eso empezó a gustarle muchísimo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. La siguiente historia habla de un mapa, el mapa de los buenos momentos. Y es la historia de Zoe, que amaba su ciudad, le encantaba su ciudad. Tenía un amor profundo por su ciudad, hasta que un día llegó la guerra. La terrible guerra, como cualquier guerra, terrible. Y entonces ella se vio obligada a abandonar la ciudad. Pero entonces, cogió un mapa y empezó a poner puntitos en los sitios donde ella pasó sus mejores momentos en la ciudad. Para recordarla, para llevarla de recuerdo. Y empezó a poner puntitos, empezó en la casa. En la casa donde ella había nacido. En la casa donde ella empezó a gatear. En la casa donde empezó a comer por primera vez. Y por primera vez también la sopa que no le gustaba mucho. Bueno, a muchos niños no les gusta la sopa. Pero hay sopas muy ricas. Pero ese es otro cuento. Zoe también puso un puntito sobre el cole. Allí donde aprendió las primeras letras, las primeras sumas y restas. Y sobre todo, a ser sus primeros amigos y amigas. Puso un punto muy grande, muy gordo, en la biblioteca. Donde ella aprendió con los libros a viajar por otros mundos. Donde conoció a Alicia en el País de las Maravillas, que le encantaba. También puso otro punto importante en la plaza que estaba en el centro de la ciudad. Allí donde andaba en bicicleta, donde jugaba casi todo el tiempo. Y un punto más grande todavía, en el cine. Le encantaba ir al cine. Ese olor a palomitas de maíz, a bolosina. El acomodador con su linterna. Y la pantalla grande. Esas historias, esas películas. Continuó con los puntos. Hasta llegar al río. Que no era un río muy grande como el Guadalquivir. Pero era un río generoso. A veces se podían ver los peces, los patos. Ese puente antiguo que le gustaba. Y siguió, siguió por el mapa, caminando. Hasta que, por fin, llegó nuevamente hasta su casa. Y miró todos los puntos que puso en el mapa. Y se le ocurrió trazar unas líneas sobre los puntos. Y empezó a trazar las líneas y a trazar y a trazar. Y cuando terminó de trazar esa línea, con gran sorpresa, se quedó muda, en silencio. Estupefacta. Porque esas líneas... Estaba escrito su nombre, Zoe. Qué coincidencia, pensó. Pero también pensó que a lo mejor era la manera en que su ciudad se estaba despidiendo de ella. Así que guardó ese mapa, lo dobló en varias partes, lo metió en su maleta y con ella salió a despedirse de una ciudad que estaba ya cayéndose a pedazos. Se fue con ese mapa, con la idea segura de que algún día, algún día, iba a volver a desplegarlo en su ciudad. Y así hemos llegado al final de este encuentro cuentero. Este encuentro cuentero sobre los derechos de los niños y de las niñas. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta y a la Delegación de Cultura por mantener vivo esto. Y niños y niñas de Castilleja de la Cuesta, un gusto estar en vuestras casas con ustedes. Muchas gracias y hasta el próximo cuento. Gracias. Gracias.